Es dentro, es fuera. Dentro, en el organismo, tenemos un universo. Representamos al cosmos. Yo de niña jugaba con mi hermano a pensar en el universo. Empezamos a ver la Tierra, vale, el Sistema Solar, vale. Ahora, ¿dónde estamos? En la Vía Láctea, uff. ¿Y dónde nos hemos ido? Muy lejos. Y nos íbamos tan lejos que decíamos, uff, no, 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 ya no me cabe la cabeza, ¿no? Era muy difícil entender el cosmos desde la mente, ¿no? De hecho, lo sigue siendo. Entonces, lo que hacíamos era, yo empecé a mirar el microscopio. Digo, ay, pero esto del microscopio es interesante, ¿no? Porque aquí ves como un universo, pero en otra escala. Y era muy niña y yo empezaba a jugar con los microscopios, me encantaba. Mi marido, cuando enseguida nos conocimos y los novios, no sé qué, me regaló mi primer microscopio así más importante. Y yo, ay, lo miraba todo, estaba emocionadísima. Entonces, ¿qué pasaba? Que, claro, era muy fácil. Y yo decía, pero si esto es como el cosmos. O sea, claro, esto es otro, es como otro microcosmos dentro del macrocosmos. Claro, nosotros arrastramos todo el día esto, pero no somos conscientes de las células, ¿no? No somos conscientes. O sea, tú te miras la cara y tú no ves células. Tú ves la cara, ¿no? Y no piensas que está formada por todos esos seres, ¿no? Y luego empiezas a ver que esas células están trabajando todo el día. Todo el día, por fin. Te digo, ahora, aquí no para nadie, que aquí todo el mundo trabaja. Vienes a aprender mucho de que es una comunidad perfecta, ¿no? Para mí el universo celular es maravilloso porque cuando dicen todas las religiones del mundo que dentro de nosotros están realmente las soluciones, te das cuenta que es real. Solamente observando este universo, te das cuenta que es real. Y te das cuenta que todos dan lo que son para el bien común. Que eso es el colmo de los colmos. Esto es lo que si todos nos pusiéramos de acuerdo y quisiéramos nuestros dones a la vida, funcionaría todo maravilloso. Y todo el mundo, además, no estaríamos pensando si estamos trabajando o no, sino estaríamos pensando, esto es la leche, hay que disfrutarlo. Y yo disfruto haciendo lo que hago, ¿no? Y yo soy, yo ya soy, ¿no? Y eso es muy importante. Es lo que pasa. Las células, normalmente, para mí el colmo del amor es que las células nacen por ti, dan la vida por ti y mueren por ti. Esto es amor. Lo demás son tonterías. Están ahí todo el día. Tienen que subir, ¿no? Y hay que tener ese concepto. Que están comiendo, que piensan lo que tú piensas. Y su pensamiento les cae encima. Tu comida les cae encima. Tu oxígeno les cae encima. Ellas forman parte de ti y tú de ellas. Yo, cuando tengo a los niños delante, les digo, mira, esto es como una enorme pecera. ¿Dónde? Ahí están tus peces. Mira tus peces. Claro, cuando veis esta imagen que ha sido casi la peor que he podido contar ahora de golpe. ¿Veis los glóbulos rojos? Todas estas células de aquí son glóbulos rojos. Los cuatro millones y pico mil de glóbulos. Hay un botón que es un puntero rojo. Ah, vale, vale, vale. Bueno, los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, ¿de acuerdo? Los que llevan el hierro y son los que dan el color rojo a la sangre y van para arriba y para abajo todo el santo día, pues aportando todos estos beneficios a toda la musculatura, al cerebro, al sistema nervioso, etc. Entonces estos glóbulos deberían de estar sueltos, deberían de ser redonditas, sueltas. Las mujeres tienen cuatro millones y pico mil, los hombres cinco millones y pico mil, siempre un poco más, porque las mujeres pues tienen sus periodos y constantemente pues se pierde más rápido, ¿no? Entonces los glóbulos rojos deberían de estar sueltos. Si estuvieran sueltos estarían respirando cada uno en su espacio como vosotros aquí, ¿no? Cada uno tiene su parcela, su silla y está. Imaginaos que todos os juntáis así. ¿Qué pasaría? ¿Podréis comer? Pues no. Pero diréis, oye, yo tengo hambre, yo también, pero ¿y si te echas para allá? Oye, yo no puedo respirar y yo tampoco. Estarías en una situación complicada, como por ejemplo esta. Esta situación es muy fácil de ver, o sea, se ve muchísimo. Hay muchas personas que tienen realmente hipoxia, falta de oxígeno en la sangre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos aquí normalmente tienen como, imaginaos, como un campo magnético. Este campo magnético les hace que puedan entrar, salir, moverse, chocar unos con otros y tener su espacio. Pero cuando tenemos cierta tendencia a acidificar el organismo, entonces todos esos, todos esos, todo ese campo magnético, esos electrones se pierden. Al perder, pierdes tu protección y te enganchas unos con otros. Entonces ahí generas la hipoxia y la deshidratación, deshidratación. O sea, que bebemos agua pero estamos deshidratados. Respiramos, pero no estamos respirando. Entonces, cuando ves esta imagen, pues te da la sensación como que estás en modo supervivencia. Están todos como los rebaños, cuando las ovejas todas se unen y se quedan así unas apretadas a otras. Pues un poco es así. Porque esto es una imagen extraordinaria, antiguamente pero ahora es ordinaria. Porque casi todo el mundo tiene un estrés. El estrés es una situación absolutamente extraordinaria para un ser humano biológico. O sea, un animal tiene 20 minutos de estrés. Ve a su depredador, intenta salvar su vida, hasta que si tiene suerte lo consigue. Si no tiene suerte, pues ya es el acabador, el estrés y todo. Pero ¿qué pasa? Que mientras haga su vida, él tiene, o sea, toda su sangre va a los brazos y a las piernas. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues que el cerebro está recibiendo que viene un tigre detrás de nosotros corriendo. Claro. En un animal a lo mejor tiene el tigre 20 minutos. Pero nosotros lo tenemos 24 horas. Y así no se puede vivir. Es insostenible. Porque tiramos de beta. Yo digo de beta es tirar de la batería vital del organismo. Tiramos de la batería vital, de energía a energía, porque estamos perdiendo energía en toda esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? De hecho, el animal es tan inteligente, fijaos, que si le ha perseguido, y está allí su manada, y le ha perseguido el tigre, y se ha podido escapar de él, antes de ir a su manada, se desestresa. O sea, incluso a muchos les entra un temblor, empiezan a hacer así, tac, 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 todo el cuerpo, para sacar todo ese estrés y no hacer daño a la manada. O sea, si vas con ese estrés a la manada, vas a hacer daño, porque vas a provocar una estampida, posiblemente, porque sienten peligro a través de ese ejemplar. Claro, nosotros aquí nos juntamos, todos estresados, y bueno, y a espabilarse. Entonces, nos estamos, a través de nuestro campo magnético, nos estamos contagiando unos a otros. Pero claro, el campo magnético es una realidad que se genera a través de estos glóbulos rojos. Por ejemplo, hubo una mujer, que se llamaba Del Río, hace muchos años, que ella demostró cómo por las venas corre luz. ¿Cómo? Demostrando que los glóbulos rojos, como tienen el hierro, cuando friccionan unas con otras, crean corriente, crean luz, crean chispas. Y eso es una realidad, o sea, que nosotros, si nos damos cuenta, dices, y esto soy yo, sí, esto estás tú hasta arriba de todo, de esto. Nos damos cuenta que cómo todo va a afectar a nuestras células, a nuestra realidad fisiológica, que no la vemos, y está sufriendo, está sufriendo, y está generando situaciones extraordinarias que el cuerpo no puede sostener. No estamos, somos seres biológicos, biológicos orgánicos. Y es muy importante no olvidarnos de eso. No somos robots. Vamos a tendencia a robotizarnos. De hecho, ya empezamos a vivir como robots, ¿no? Intentamos todos parecernos, hacer lo mismo. Si os miráis, en esta sala no hay ni una persona que sea igual que otra, ni una, ni una. Cada uno de vosotros representáis como esas estrellas que se ven en el cosmos. Cada uno tiene su resonancia, tiene su realidad, y venís de esta forma generosa con vuestra vida a compartirlo con el resto. Pero cada uno es totalmente diferente, es una expresión celular totalmente diferente. Si fuéramos robots seríamos todos iguales. Entonces hay que honrar un poco cada uno lo que somos. Fijaos. Por ejemplo, aquí, claro, aquí qué hay que hacer primero. Primero hay que separar la sangre. Hay que oxigenar, hay que respirar para que puedan comer las células. Porque aquí tú estás comiendo todo el día bocata de cardenales y resulta que no entra nada. No entra nada porque las puertas de estas células están totalmente cerradas. Es que es imposible. Es imposible. Por eso yo siempre digo cuidado porque incluso hasta las vitaminas. Aquí no impactan las vitaminas. No. Incluso es que así, ¿no? Tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que abrir el cuerpo físico. Tienes que abrir todo el sistema extracelular primero para poder comer algo. Estas rayas de aquí, por ejemplo, eso es congestión de hígado. Pero a casco porro. O sea, congestión importante. Un bloqueo del hígado importante. Claro, yo he visto gente que está diagnosticada de cáncer terminal, que es muchísimo peor de lo que veis ahí. Sobre todo ese bloqueo del hígado es como pintado a rotring todo, todo. O sea, el sistema ya no funciona. Entonces yo lo que veo que los higienistas, que eran las medicinas antiguas, eran las más importantes. Las que se dedicaban a limpiar, a limpiar, despacitar. O sea, lo antiguo, lo antiguo. Hay que recuperar lo antiguo para poder sobrevivir en un mundo de robots. Cabe pensar que la mente es un robot. La mente ha creado toda esa sociedad. Ha creado esos edificios. Ha creado estos sistemas basados en ella misma. Ella recoge toda la información que tiene dentro y lo crea fuera. Pero claro, va muy rápido, evolutivamente hablando. Y nuestro cuerpo, mirar. Es el mismo. Esto es lo mismo desde cuando fuisteis creados antaño. Es lo mismo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos podemos comer la creación de la mente. No nos la podemos tragar. O sea, no hay manera. Entonces, claro, está distorsionando nuestro propio sistema. Todo lo que hemos creado distorsiona nuestro propio sistema. ¿Cuándo una persona también está así? Por ejemplo, los suelos son sintéticos. Tenemos goma sintética en las suelas. Estamos totalmente aislados. Claro, si tú eres una corriente de luz y te ponen dentro de un cable de plástico. Que esto es muy fácil. Solamente con cremas de estas parafinadas ya estás dentro de un cable de plástico. Y las suelas de goma ya estás aislado. Entonces, ¿qué te está pasando? Pues que no puedes hacer una toma de tierra. Y eres como esos, como antiguamente los electrodomésticos se sobrecargaban y petaban. Pues que de pronto veía salir humo y había petado el electrodoméstico, ¿no? Pues sí, por una sobrecarga, ¿no? Por eso estaban las tomas de tierra. Pero ¿quién de aquí, cuántos de vosotros realmente hacéis toma de tierra? Quizás en biocultura haya más gente consciente que va más a la montaña, que procura quitar sus zapatos cuando va a la montaña o a la playa. Porque ya la gente viene preparada aquí con otra conciencia, por lo menos aparentemente, ¿no? Aunque ayer alguien me decía, todo esto no sabíamos lo que has dicho en la charla de ayer de la transformadora dieta de la abuela. Dice, pero es que nosotros, pues se nos ha olvidado. Pero, ¿qué es el problema? Que antes la gente sabía y con lo que sabía, hacía. Hoy la gente conoce y el conocimiento es tan excesivo, tenemos tanta información, que se nos olvida hacer al final, ser prácticos. O sea, realmente llegar a materializar lo que creemos que debería de ser. Yo lo veo. Hemos pasado, muchos de nosotros aquí, que llevamos un bagaje del mundo de la conciencia, de tal, de muchos inputs, etcétera, pues lo que nos ha faltado ha sido un poco materializar. Bien, esto podría tenerlo cualquier persona de aquí, fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos cargando, la energía electrostática se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo en todo nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Y el que más sufre es el hígado. El hígado se queda en un puño. Entonces, toda esa energía lo que hace es perder muchos cationes, iones positivos, necesitas iones negativos, que es justamente lo que estás perdiendo. Entonces, necesitamos, por eso, donde se rompen las olas es bueno estar, donde, bueno, estos baños de bosque, que yo insisto, yo me meto al bosque a hacer un baño y, oye, es que es algo de un relajo, que digo, no sé qué me han pasado ahí dentro y me han hecho algo. Pero esto de los baños es ridículo. O sea, antiguamente, pues, se entraba al bosque, punto. O sea, no había que entrarse en un baño de nada. Simplemente te metías en el bosque, salías por otro lado, ¿no? No sé. Pues eso, lo que pasa es que somos así. Somos así. Pero es la sociedad, lo hemos construido todo y todo es perfecto. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, es muy importante. Cuando veis vuestra sangre así, claro, los pacientes dicen, oye, esto es muy fuerte. O sea, pero cómo estoy, estoy fatal, ¿no? Porque, claro, le tienen otro concepto, ¿no? Ay, casi sí. No. Vamos a ver si sale un poco, alguna otra, un poquito más. Bueno, la historia no me preocupa. Podemos seguir, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la comprensión de que, para mí, el concepto es que somos seres biológicos. Bueno, aquí, esta persona más o menos. Somos seres biológicos. Por ejemplo, cuando miramos el campo oscuro, cuando miramos el campo oscuro, vemos, pues, un universo, un cosmos, ¿no? Bueno, lo voy a hacer así. Vemos un cosmos y vemos la luz incluso a través del contraste de fase. Las flechas para abajo. Ya, bueno, es igual, ¿no? Bueno, se complica todo, si no. A ver. Por ejemplo, vemos las células así en campo oscuro. Entonces, ahí vemos como si fuera realmente mirar el cielo. ¿De acuerdo? Mirar el cielo con sus micropartículas. ¿Qué se ha descubierto recientemente? Es muy curioso porque hay micropartículas que, lo que pasa es que esto nos cargaríamos la teoría de las vacunas, ¿no? Hay unas micropartículas que son precursores de la vida a muchos niveles. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos micropartículas que son como unos puntos que pululan como el polvo, que están haciendo así en la sangre, unos cuantos está bien porque regeneran los tejidos. Pero un exceso de esas micropartículas quiere decir que hay un medio acidótico y en ese ácido van a mutar esas micropartículas generando bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué va a dar lugar? Pues que no tienen que venir los bichos de fuera. Que los tenemos dentro incorporados y que si cambiamos el pH, cambiamos el medio, esto se puede desarrollar. O sea, por eso hay gente que dice, es que no entiendo, es que no sé cómo ha pasado esto. O sea, que tenemos la prohibida. Lo que pasa es que esto se cargaría la teoría de ciertas cosas, de que los microorganismos vienen de fuera y entonces van a rodar cabezas ahí. Entonces a nadie le interesa, nadie le interesa este tema porque es así. Hay un señor que todavía no ha fallecido, gracias a Dios, es muy mayor, está en Canadá y está con este tema muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Fijaos que las micropartículas, cuando hay acidosis, por ejemplo aquí se ve una cosa larga al lado del otro, esto quiere decir que si ya se está creando aquí dentro una bacteria de una micropartícula que pululaba como el polvo, cuando se le da, esta bacteria reconecta con esta micropartícula con una información, bien sea un medio ácido que le cambia, como los Pokémon que dicen los niños, pues es que van cambiando de unos a otros, pues es lo mismo, se van evolucionando. Y esto puede dar grandes problemas, evidentemente. Y si el sistema inmunológico, que como decíamos ayer también está dormido, está dormido, al final estas bacterias vas a tener un problema. Claro, cada vez se ven más, más enfermedades raras, porque el sistema inmunológico está realmente dormido. Está dormido, está anestesiado de qué? De pesticidas, conservantes, colorantes, aditivos, potenciadores del sabor, claro. Eso es químico, nosotros somos orgánicos, orgánicos. O sea, todo eso quema nuestro cuerpo. Y una de las cosas que más me encuentro, ¿qué es? Permeabilidad intestinal. Porque claro, esto era, claro, la gente, ahí pues no, tiene que haber tanta, claro, la gente no quiere creer que el cuerpo no sufre tanto, que el cuerpo se regenera. Incluso el otro día hablaba, bueno, casi, hablábamos acaloradamente con un médico, me dijo, es que esto desintoxica el cuerpo, pero ¿qué es esto? Si se desintoxica solo el cuerpo. Antes también se lavaban los platos en la vajilla, pero ahora necesitas 18 cosas para que se laven los platos. Que si la sal, que si la cal, que si el otro, la brillante, no sé qué. Y digo, perdona, o sea, vamos a ver qué está pasando. Quiere decir que los residuos cada vez son más tóxicos. Es así. De hecho, oye, no sé si a vosotros os ha rodado. Yo veo pocos vídeos y cosas estas del WhatsApp, lo siento, porque no tengo tiempo. Pero alguien me pasó del Félix Rodríguez de la Fuente, que decía, el mundo, tal como va la especie humana, acabará dentro. Y hablaba en el 72, que es cuando yo nací, me dijo, vamos condenados a acumulación de basura. Impresionante. Y sufrían algunas fotos de la basura en aquella época. Digo, uf, si este hombre levantara la cabeza y viera la basura que hay ahora. Es que claro, es residuo. O sea, nosotros, como está la Tierra, estamos nosotros dentro. Hay mucho residuo. Y los órganos son orgánicos, no dan para tanto. Estamos saturados de información. Estamos saturados de información. Por eso, ayer, cuando hablábamos de la transformadora de la dieta de la abuela, que es un poco el sentido, es reivindicar que tenemos que volver a pensar, pues yo qué sé, no queréis meditar, pues echar la siesta. Mira lo que te digo. Si no queréis respirar, respirar un poquito. Dos minutos de hacer unas cosas, dos de otras, pensando que sois orgánicos, que sois personas, que tenéis un sistema increíble, abierto, no solamente a ti. O sea, no es un sistema cerrado, está interactuando. Por eso a mí me indigna cuando empezamos a hablar de, ay, claro, es que son un 8% de grasas, un 7% de proteínas. Tú no eres eso. Esos son los robots. Nosotros no. Nosotros no somos así. Porque todos son frecuencias. Y la presencia de una persona te puede alterar totalmente tu hemograma. Pero en ya, una persona que te parece muy invasiva, te entra en el campo y clac, 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 clac. Y te cambia todo. O sea, los órganos se hacen así, estas se ponen así. O sea, y te late más el corazón y te sube. ¿Cuánta gente ha muerto en los hospitales por bajar las constantes vitales? Cuando las constantes vitales, en un momento dado, una taquicardia, todo el mundo se asusta de la taquicardia. Que, oye, que es un momento que el corazón necesita más aporte de oxígeno y bate más antes. La gente tiene miedo. Controla, respira. Tenemos mucho miedo de tener nuestra propia autonomía como humanos. Hablamos de los gases. ¿Vosotros sabéis la de gente, con todo mi respeto, de un mal pedo atravesado, le han abierto? No uno ni dos, sino muchos. Antiguamente, quitaban el apéndice. Hoy quitan la vesícula vial. Pero la historia es que la gente está aquí de gases. ¿Por qué? Porque no hacemos buena digestión. Comemos muy rápido. Tragamos. O sea, no comemos. Tragamos. Tragamos. Y entonces, es normal. Eso, entre los estómagos, ¿cómo están? ¿Hay alguien que no conozca a alguien que haya tenido el helicobacter pylori? Pues ahora está de moda el helicobacter. Todo el mundo la tiene. Hay un exceso de ácido. Además, es divertido. Yo, por ejemplo, que trabajo, me hace, desde que vino el doctor Goiz, así con el magnetismo, a veces digo, no puede ser. ¿Cómo puede ser que esta semana a todo el mundo le salga la misma frecuencia alterada? ¿Cómo puede ser? O sea, es normal. Es como si se activara una frecuencia que no sé por qué, pero aparece ahí. Entonces, somos seres orgánicos. La mente es reprogramable, es cierto. Pero el cuerpo físico es algo increíble. Es un universo. Es un universo plural. Y que depende de muchos factores. Que ahora este señor está sentado al lado de ella, está recibiendo sus señales, las señales de las mías, el no sé qué, la luz. Está mirando si fuera, si llueve, no llueve, si tal, mi estómago tal. Imaginaos, todo el tiempo. Y se está adaptando. Clac, 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 clac. Todo el día se adapta. Clac, 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 clac. Por eso es un sistema abierto. No puede ser dos y dos son cuatro. Una vez un médico del hospital de Espanjón de Dios hizo un ayuno conmigo y se midió las constantes de por la mañana. O sea, se medía la presión. Hizo muchos análisis de sangre para ver qué estaba pasando. Decía, es que no puede ser. Es que no puede ser. ¿Cómo puede ser? Que por la mañana tenía las fósforas altas, por la mediodía no. Luego por la noche me salió el teatro, no sé qué. Digo, pues normal. ¿Por qué? Porque es un ser que está moviéndose. Tu cuerpo está haciéndose clac, clac, clac. ¿Qué pasa? Muchas veces esas pruebas son una fotografía de un momento presente. Es que es así. ¿Que podemos tener en un momento dado ciertas tendencias? Claro que sí. Porque es como, no sé, como los coches que salen de serie con una cara todos los coches. Pues también puede pasar. ¿De acuerdo? Hay una tendencia familiar a veces, pues sí. Pero es más la epigenética lo que a las células le altera que la propia genética. Epigenética es todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos rodea, que nos hace ser de una forma determinada. Por ejemplo, esto de aquí es una agregación plaquetaria. Aquí se ven los glóbulos rojos más abiertos, más monos, más rellenitos y todo. Pero esto es una agregación plaquetaria. Pero esto es microscópico. Pero esto ya empieza a ser un poco macro. Quiere decir que es más grande. Claro, hay muchos ictus. Muchísimo. Pero esas agregaciones, ¿de qué salen? Solamente de lo que comemos. No, es energético también. Tenemos demasiada información electromagnética. Muchísima. Y somos seres vivos, eléctricos. Claro, por eso es tan importante irse a la playa un rato. Es tan importante irse a la montaña un rato. Es tan vital. Pero es que tiene que formar parte de vuestras funciones. No, es que tiene que irme con una amiga a comprar. Olvídate, cógete a la amiga, te llevas a la playa. Y ya lo que hay abierto, pues es lo que visitas. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar de tu cuerpo. Porque ayer lo hablábamos. Si esta célula se cuida, su resonancia hacia todas, o sea, ella sabe perfectamente que se tiene que cuidar por las demás. Claro, pero nosotros no. Nosotros nos da igual, en verdad. Ah, me da igual. La gente es así. Que no, me da igual. ¿Cómo me da igual? Tú estás afectando a toda tu familia. Con él me da igual. Claro, tú eres responsable de tu pecera. Cada uno de su pecera en casa. Cada uno sois células. Aquí todos somos responsables de esta pecera. Una persona que esté resonando en enfermedad, está llevando esa frecuencia al resto de células. Y eso es una realidad. Por eso, que si no os cuidáis por vosotros mismos, cuidaos por el bien común. Por el bien común. Y es una buena excusa para cuidarse. Porque hay muchas personas que no entienden lo que es amarse a sí mismo. No lo comprenden. Y necesitan ver un poquito más lejos. Ah, que si yo me cuido, cuido a mi hijo. Sí. Ah, sí. Pues venga, cuídase. Es importante. Bien. Fijaos que una cosa que aquí, por ejemplo... A ver si lo encuentro. Bueno, se lo he hecho ya. Muy bien. Con los cursores y el teclado. Ya, pero... Las flechas. ¿Por qué te aguante yo? Tú y vas. Sí, quería enseñarles. A ver si encuentro. Bueno, por ejemplo, cuando las células, los glóbulos rojos no salen así, quiere decir que hay una intolerancia a la glucosa, por ejemplo. Todo esto son piecitas de ácido. No era bien bien lo que yo os quería enseñar, pero bueno. Esto es la gota de sangre seca. Depende de cómo coagula la sangre. Nos está mostrando también cómo estamos, ¿no? Si las gotas de sangre... Normalmente tiene que haber una red uniforme negra de fibrina que la genera el hígado. Si está así, está partida, y no se ve mucha fibrina, quiere decir que hay un proceso de inflamación. En el hígado, por ejemplo, y hay inflamación. Vivimos inflamados. Una inflamación es un fuego en el cuerpo. Es una alerta. Se ve mucha inflamación. La gente está muy inflamada. ¿Sabéis por qué? Os voy a decir una de las cosas que para mí es más inflamación de todo. Bueno, aparte de mil. Una de las cosas que nosotros no obviamos es el tema de los alimentos. Pensamos, no, no, pero esto es muy bueno porque yo siempre como lechuga. Pues tienes un problema con la lechuga. No. Ya eres intolerante. ¿Cuánto tiempo hace que comes lechuga? Toda mi vida he comido lechuga. Pues tú puedes estar hasta las narices de la misma lección. Porque es como si tú cada día te dijera lo mismo. Con lo cual, rota tus alimentos. Si es algo que hoy os tenéis que llevar de aquí, es rotar los alimentos. Si te haces una ensalada de espinacas, al día siguiente te la haces de reculacanónigos. Al día siguiente te la haces de lechuga roble. Al día siguiente te la haces... ¿Comprendéis? Es muy importante. Porque si no, matáis a vuestro cerebro. Lo matáis. Y se ven muchas intolerancias por esto. O sea, el cuerpo, este cerebro hace uff, otra vez lo mismo. O sea, muero. Pues es muy importante. La rotación de los alimentos es básica. Porque así la microbiota la vais a tener más plural. Vais a tener cada gente diferente para diferentes comidas. Con lo cual, si se abre esta mente, se abre esta. Es que es tan sutil todo. Es tan sutil. Eso que yo creo es la posibilidad de no comer. Bueno, aquí por ejemplo se ven... Se ven aquí poco, pero bueno, hay como una especie de estrellitas más negras. Que esto nos indicaría parásitos. Hay mucha parásitosis. Pero no olvides de un parásito. Aparte de hacer su función, porque está digeriendo lo que tú no digieres. Entonces, también un parásito tiene, no es que tenga una mentalidad, pero casi, ¿de acuerdo? O sea, es un ser dentro de ti. Y tiene su propia historia. Y también te afecta, no solamente las sustancias que deja ir, que en eso nos hemos quedado a nivel científico, en que deja ir alcoholes, aldeídos, etcétera, y si te va al cerebro directamente, desde los intestinos, etcétera. No, sino también a nivel emocional. Claro, si imaginas que tienes, yo qué sé, chinches, pues te va a picar todo el cuerpo. Pues si tienes parásitos, vas a estar más inquieto. Porque todo eso, además que afecta a tu sistema nervioso, es como, bueno, pues eso. Si tienes o ocupas en casa, a lo mejor dos o tres días puede ser interesante, pero a partir del tercero es multitud, ¿no? Esto es como el fin de semana entre amigos, tres días está bien, luego cuatro y empieza de, ay, y luego, oye, este mío lo que ha hecho, ¿no? Pues un poco así, o sea, somos tolerantes, pero a partir del tercer día somos peligrosos. ¿De acuerdo? Pues en el cuerpo pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Y es muy importante que entendáis que nos tenemos que desparasitar. Estamos en el primer mundo, aquí parece que los parásitos sean de los lugares más de calor y más del tercer mundo, pero no. Nosotros, nuestros parásitos son mucho más fuertes que los de ellos, muchísimos más. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos más recursos y los vamos callando. Ay, es que me doy la cabeza. Y daba un vinibocrofeno. Pero ¿por qué es ese dolor de cabeza? Ay, es que me tengo aquí. Ay, pues también he pensado en esto. Ahora me ha dado un antiinflamatorio que tenía. Y vas callando, vas silenciando algo que se está gestando ahí. Es muy peligroso tratarse la sintomatología a la buena de Dios porque lo que estás haciendo es tapar, tapar y tapar, ¿no? Es como cuando te sale un grano o un estema y llegas y te vas al dermatólogo para que te tape el estema. Que no, que no, que no. Que eso es peligrosísimo. Que el estema es la necesidad que tiene el cuerpo de sacar todo el ácido por ahí. Y por eso te quema la piel y te pica. Porque es ácido. Es ácido, ¿no? Es como los pies diabéticos, negros. ¿Por qué? Porque el ácido está quemando todos los vasos. Está quemando la piel. Está quemando. ¿Por qué en los pies? Porque el cuerpo es muy listo. Y dicen, yo no quiero ácido aquí en los órganos vitales. Llévatelo lo más lejos posible. Y por eso se deforman los pies. Por eso la artritis. Es normal. Por eso, hoy me decía una señora, no sé si está aquí, es que tengo fibromialgia y tal. Y yo es que lo he hecho todo, lo he hecho todo, lo he hecho todo. Y es que me duele hasta las pestañas. Mira cómo camino. El bolso me molesta y tal. Claro, ¿qué pasa? Eso es una inflamación, es un exceso de ácido. Es un exceso de ácido. ¿Y qué es lo que nos acidifica? Nos acidifica la comida, pero también los pensamientos, nuestro entorno. Nos acidifica todo. Nos acidifica muchísimas cosas. Porque son situaciones extraordinarias. Es fuego en el cuerpo, el ácido. Igual que emocionalmente, ¿no? Es muy importante para los que quieran sobrevivir para el futuro, vaciar todo lo que puedan. No solamente su cuerpo, sino también su mente. Eso es muy importante. Lo hemos aprendido todo. Ya lo conocemos todo. Ahora hay que saberlo. Y para saberlo hay que experimentarlo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, la despacitación dentro de la vida hay que hacerla. Hay que hacerla. ¿No? Porque incluso, por ejemplo, yo las personas que tenemos con problemas psicológicos, o sea, cuando le tratamos, cuando estamos tratándoles el colon, la gente empieza a mejorar. Empieza a mejorar. Hay muchos microorganismos, claro. Como somos ese cosmos, ¿qué pasa? Que están los buenos y los malos. Los del lado oscuro y los del lado de luz. Y ahí hay guerras. Normal, por la supervivencia. Y en esas guerras, en ese movimiento está la vida. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? Todos están haciendo su función. Y también colaboran en vuestro propósito de vida los malos. Os hacen moveros. Y muchas veces conoceros a vosotros mismos. O sea, que están haciendo la intención. No es una cuestión de guerra, sino de mediar. El otro día me dice una mujer, me dice, oye, mira que tengo, estos son hongos, y me recorren por aquí porque me entran y tal, se me suenan al cuello y de pronto me aparecen en el dedo y no sé qué. Claro, cualquier persona, cualquier psiquiatra lo hubiera ingresado. Yo lo sé, yo lo entiendo, porque he visto mucha gente así. Y normalmente se lleva un psiquiatra, una persona así, ¿no? Y es cierto, hay gente que, y ves que se están comiendo los hongos y la están comiendo. Es que es así, es así. Y entonces, eres como el que piensan con una obsesión, etc. Y me decía, digo, pero tú eres la dueña de tu cuerpo. Tu conciencia es la dueña de tu cuerpo. Da la orden. Dile que se larguen. Si ahora aquí nos entraran perros y nos molestaran, ¿qué haríamos? ¡Fuera! ¿Qué haría un perro? Se quedaría bien andado así. ¿Qué hace un perro? En una habitación. ¿Qué le dices fuera? Busca la puerta. ¿Sí o no? Se larga, no tiene problemas. Ha entendido que tú, con tu intención, lo estás echando. Porque nosotros no empezamos a conectar con nuestro cuerpo. ¿Es de locos acaso hacer eso? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde está vuestra conciencia? ¿Dónde está la parte de la creación? Sois creadores, dais vida. Dais vida a vosotros. Tenemos que volver a recordar quiénes somos para seguir avanzando. Esta humanidad se va al carete. Así no podemos. A mí me duele mucho ver a los niños enfermos. Me duele que te mueres. Me duele que me vengan las consultas con cáncer, muy enfermos. Y piensas, no, qué fuerte. Con seis años, este niño, ¿qué le pasa? Pero si ha sido sano, si es no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que la semilla se está haciendo pobre. La semilla humana se está haciendo pobre. Pues aquellos que tenéis más conciencia, preservar la semilla humana. Cuidando a vosotros mismos y de vuestro entorno. Es muy importante. Para que estas células estén fuertes. Porque lo ves, antes había unos glóbulos rojos que le daban una alegría, oye. Y ahora ves unos glóbulos rojos, pues ahí, como, oh, ves, hechos polvo. Parecen pasas, muchos, deshidratados. ¿Y quién es responsable de esas peceras que circulan por ahí de manera inconsciente? Nosotros. Es muy importante comprender eso. Es una cuestión de filosofía. Es una cuestión de conciencia. De conciencia. Y cuando vas a comer algo, de estar presente, decir un momento. Espérate, esto va a ser el futuro. El futuro, cuando encontramos algo biológico, la gente ahora sí. ¡Hala! ¿Sabes? Como casi en las películas futuristas. ¡Hala! Esto es real, ¿no? Como la gente cuando venimos aquí biológico, decimos, ¡ah! Esto qué rico, ¿no? ¡Ah, sí! Es que tengo ocho árboles en mi huerto y de esto lo saco en exclusiva. Y tú, ¡hala! Esto es un tesoro, ¿no? Y lo vivís como un tesoro. Pues eso es el futuro. Va a ser más tesoro y medio. Vamos a alucinar. Y nuestros hijos ya nos lo cuentan. Y es nuestra responsabilidad preservar todo eso. Por lo menos en nosotros. Crear una coherencia para ayudar. Queremos ayudar al mundo. ¿Cómo lo hacemos? Cuida de ti y ya estás ayudando al mundo. Cuida de ti, solo de ti y ya estás ayudando al mundo. Te estás haciendo responsable de que tu coherencia, tu energía, pueda progresar a través de los otros. Y así, pues como los animales están conectados, ¿no? Y me quedo con la misma. Por ejemplo, esto es un glóbulos, miren, los que son emoticonos, fijaos cómo sonríen. Son glóbulos blancos. Es la policía de vuestro cuerpo. Y esa policía de vuestro cuerpo son los encargados de mantener a raya a los hongos, a los virus, a los parásitos, a las bacterias. El problema es que cuando ves que eso está al lado de un hongo y pasa, yo digo, bueno, estos son como los ladrones con corbata, ¿no? Que ya nadie los ve. Pues también, pues es lo mismo. Ven a los ladrones y se quedan así. Están como dormidos. Dices, pero ¿cómo puede ser que está ahí al lado? Es que ni le ataca, ni lo mira, ni lo hace. Porque está dormido, está anestesiado. Y además el ladrón está muy bien entrenado. Entonces incluso, por ejemplo, hay gente que me dice, pues yo pasé un cáncer, ¿no? Yo digo, si pasaste un cáncer, sigue cuidando tu cuerpo físico. Porque los ladrones son muy listos. Y están esperando tiempos mejores. Porque cuando ven que les bombardean, pues se buscan un búnker. Se buscan un búnker y se quedan ahí quietos, esperando cuando es mejor tiempo para salir. O sea, ellos tienen una estrategia casi militar. Yo a veces cuando tratamos este tema, decimos, es que es una estrategia casi militar, ¿no? Pero yo os digo que también es una cuestión de vibración. Que una vibración alta puede, por ejemplo, un mosquito se acerca a la luz, ¿le encanta? Bien. Claro, si es una vibración, ¿qué le pasa? Es muy alta. Y al final el mosquito, ¿qué pasa? Se quema. Se acerca tanto que se quema. Pues es lo mismo. Vosotros si generáis la más alta vibración que podéis crear en vosotros, os van a resbalar los mosquitos. Y es un estado de conciencia, es un nivel más avanzado que la propia alimentación, ¿comprendéis? Pero eso también os alimenta. La conciencia os alimenta. Es un regalo. Sois todos unos privilegiados si estáis viviendo este momento. Sabemos que es una época dura de transición. Lo sabemos. Hemos apostado fuerte todos nosotros por estar aquí ahora. Pero tenemos que entrar en conciencia y vivir y seguir caminando por lo que quede o por los que queden. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacerlo. O sea, no podemos quedar otra vez dormidos. Ahora ya no toca. Hay que tirar para adelante y cuidar de todo esto. Que mira, fijaos porque esto podría ser perfectamente el cosmos. Entonces, ¿dónde está el cosmos? ¿Dentro o afuera? O sea, tú tienes los ojos y estás ahí dentro. ¿Estás dentro? Y digo, mira, fíjate las nebulosas, los cinturones de asteroides. ¡Qué bueno! O sea, todo lo tienes dentro. Es un universo. Tienes los ojos y estás dentro. Entonces, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dentro o fuera? Siempre estáis en los mismos lugares a la vez. Y esto, yo cuando... Claro, yo pensar una cosa. Yo estoy... Vamos, tengo los ojos fritos de ver sangre. Pero es que me encanta. Yo cada persona que me enseña sus ojos, digo, ¡guau! Porque sois universos todos diferentes. Siendo lo mismo. Porque al final, somos todos iguales. Tendréis más, menos, menos, más oxidación. Menos, menos oxidación. Habrá, pues, más oxígeno. Habrá más radicales libres. Habrá más problemas hormonales. Menos hígado. Yo, por ejemplo, a través de la sangre veo a gente que sí que le puedo decir que tiene un... Y no se lo voy a decir jamás, que tiene un cáncer. ¿De acuerdo? Pero... Hay gente que estaría diagnosticada, me viene, y yo no le veo el cáncer. Claro, es que cuando ves mucho, eso ya lo puedes diferenciar. Pero claro, ¿qué tienes que hacer? Pues tratarle el campo, el terreno. Tratemos terreno. No tratemos enfermedades, no tratemos a nombres, sino a terrenos, a personas. Eso es muy importante. No hace tanto, un familiar mío, muy cercano, me vino y necesitaba una sangre así. Oye, déjame una gota que tengo que hacer unos ajustes en el microscopio. Pues entonces lo pongo ahí la sangre y miro, casi me muero. Digo, perdona. Pues mira cómo está tu sangre. O sea, estaba como... Fatal, vamos a decirlo así. Ya con algo gordo, instaurado. Digo, mira, no me preguntes nada. O sea, 21 días... No me hagas caso a mí, hazle caso a tu sangre. 21 días de ayuno. ¿Cómo? Así, a pelo, me dices que me haga 21 días. Tú a mi caso. Hazle caso a tu sangre, 21 días de ayuno. ¿Por qué? Para dejarle espacio al cuerpo. Porque fijaos que el ayuno, una de las cosas que hace, es que sube vuestra vibración. ¿Qué hemos dicho? Que si subimos vuestra vibración, también los hongos, los parásitos y las bacterias, etcétera, también no pueden contener esa vibración. Cambiáis de vibración. Cambiáis de pH también a la vez. Todo está pasando simultáneamente. Energía, partícula, o sea, materia. Todo está pasando. Conciencia. Todo está pasando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, para mí el ayuno es muy impactante. Y os aseguro que va a ser el futuro de esa acción para muchas personas. O sea, iros entrenando. Porque es muy importante dejarles espacio al cuerpo para recuperar lo original. Porque hay demasiada información que tenemos que resetear. ¿Qué os pasa con mi teléfono cuando se queda ahí? Necesito resetearlo. Porque hay demasiada información. Pero es lo mismo. ¿Y vosotros qué os pensáis? Si lo utilizáis como un ordenador. No tiene demasiada información. Nadie se ha sentido ya que un día de pronto le salía humo por la cabeza. Totalmente. Totalmente. La historia es eso. Tener conciencia de este universo que hay celular dentro. Saber que somos, no solo somos lo que vemos al espejo, sino que somos ese cosmos. Que ahí está lo positivo y lo negativo en los dos lados de la galaxia. Saber que eso es yin y yang. Y el yin y el yang se hacen moverse. Y en ese movimiento está la vida. Que no hay cosas buenas y no hay cosas malas. Hay cosas. Hay movimiento. Hay evolución. Y unas mueven a los otros y otras al resto. Porque así normalizaríamos también nuestra vida. Estaríamos más en paz. ¿Por qué crees eso, Lidia? ¿Por qué crees eso? Yo soy de las que creo que el destino está escrito. Y que solo estamos actualizando datos. Si no, el déjà vu tampoco tiene mucho sentido. Entonces, digo, sí, pero fíjate. Fíjate. Yo no te digo que te lo crees. Yo te digo que qué es lo que te da más paz. ¿Qué es lo que te da más paz? Porque la paz también ayuda a esto. Yo he visto sangre antes y después de una meditación, de una visualización, de unos cantos de con mantras. He visto sangre después de los goms, de no sé qué. Y la cosa cambia. De manera inmediata, a veces. Imaginaos. He visto cómo cuando sacas a la persona de su cuerpo físico, lo llevas a la playa, cómo se regeneran las células. Al segundo. Que yo he dicho, Dios, qué fuerte. O sea, es como si el programa lo trajera al alma y dentro del cuerpo físico, el cuerpo mental, estuviera dentro y dentro crea una realidad y cuando sale, ¡fum! Crea otra. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de las implantes fecales. Los implantes fecales, tú tienes, ahí están una comunidad. Alguien te pone otra comunidad dentro y se desarrollan otras cosas. Con lo cual, la persona sana, porque tiene otra frecuencia. Es que esto es muy fuerte. Es muy interesante. Es muy interesante. Es eso, conocemos, pero también estamos vetados, porque tampoco está prohibido entre las cosas, ¿no? Pero es como una persona cuando cambia, cuando no se siente bien y de pronto se va de viaje. Y de pronto viene renovado, ¿no? A veces necesitamos cambiar como de epigenética. O sea, salir de ahí, que es lo que nos está matando, para poder ir a otro lugar, que otras frecuencias nos aporten otras cosas para regenerarlos de nuevo, ¿no? Salir a dar un respiro. Por eso es muy importante. Pero de apunte, de receta, os digo, iros el fin de semana, iros. Iros a hacer el dominguero, como antiguamente, a la montaña. Gracias, que digo, oye, y hacer el dominguero tampoco cuesta tanto. Y sea almonseño, y sea activitado, y sea tal. Ay, es que todo está contaminado. Y dije, bueno, pues ya está, pero tú llevas ahí tus arbolitos que te cojan. Es nuestro pulmón. Es nuestro pulmón. Y os digo, yo digo, no os lo creáis. Crispaos mucho y luego te vas al bosque a ver qué pasa. Pero tú solo, que no estamos tampoco en manadas allí, abrazándonos como locos. Es que yo creo que los árboles se pudieran hacer una expresión a día, ¿no? Que bien, ¿no? Y lo fuerte es que los árboles son antenas, son toma de tierra. Son toma de tierra. Pero vosotros igual, cuando os quitáis los gomas de vuestros zapatos, hacéis una toma de tierra y el cuerpo hace... O sea, el exceso de energía se lo come la tierra. Si la tierra es tan generosa, es un ser tan extraordinario, que acoge todo, lo acoge todo, en pos de sus hijos. Es que es muy fuerte. Le echamos una semilla y nos da el fruto. Pero habrá más acto de generosidad que eso. Aunque la violemos, la quememos y la reventemos. Sigue dándonos el fruto para que nosotros sigamos aquí hoy. Es que es una conciencia de unidad. Es que tenemos que pensar en grande, pensamos demasiado pequeño. Tenemos que pensar en unidad. Porque esta podría ser Pepita. Yo siempre digo a pacientes, tú imagínate que esta soy yo y esta eres tú diciendo, ¿habrá una conciencia superior que nos esté mirando ahora? O Pepita dice, mira, yo paso de pasar por ahí, por esa vena. Yo no. Pasas tú, pero yo no. Está pasando, pero no quiero verlo. ¿Por qué? Porque todo esto es un microcosmos. Y esta le está dando hierro a otra célula, pero no le está diciendo, oye, yo te lo he dado, ¿eh? La próxima vez que lo necesite, como yo, como tú no me lo des, ¿entendréis? O sea, por eso, yo me gusta hablar de la sangre de una manera holística. Porque es muchísimo más poderoso que química o física. porque he visto la sangre después de tantos años poder transformarse con una meditación y mantener ese estado. Mantenerlo al máximo. Tienes que callar vuestro ego, vuestra mente. O sea, la mente es tremenda. Y simplemente no es callar. Es amarla. Es cada vez que habla, decirle, ¡ay, qué bonita eres! Ya estás liada otra vez, ¿eh? Tienes que te quiero mucho. Da una ratita, que se te pasa a tu entidad. Es que yo quiero un chocolate, yo quiero un helado de fresa, yo quiero un batido, yo quiero un no sé qué. Pues yo, si a mi hijo le doy todo de sol, ¿lo voy a matar? Entonces le digo, no, cariño, que te quiero tanto. Ya el domingo es un caso. La mente es como el niño. Bueno, decirle cuándo y cómo. Y ya está. Y se olvidará. Pues dejará quietos. Pero tienes que decirle cuándo y cómo. Si no, el niño está dando por saco hasta, vamos, infinitamente. O sea, que mirad qué bonito. Bueno, aquí, es que no está todo lo que yo quiero. No tiene todo lo que está. Me parece que quiero. Su bendito. A ver si tenía unas imágenes, porque ahora que veo que no los encuentro. Nuestro ordenador. Ya, ya. Bueno, da igual. Vamos a ver, es que soy un poco tecnológico. Por ejemplo, hay una forma, ahora, por ejemplo, tuve la suerte de que los Bigelsen, cuando vinieron, antes de venir a España, me dijeron, oye, tú, hemos visto que tú hablas de una manera bastante holística, la sangre y tal, nos gustaría ver, enseñarte, los 40 años de trabajo de mi padre. Un señor que la FDA entró a su casa, le quitó absolutamente todos sus microscopios, sus estudios, de 40 años, los que me he ido. Este hombre fue una depresión del 15. ¿De acuerdo? Y bueno, y en un año y algo, pues, a un montón, ¿no? Claro, después de 40 años, yo miraba a Chapapote y yo decía, pero esto tiene forma de riñón. Claro, estás solo ahí, porque no hay cuatro, como yo, que estamos haciendo esto. Llevamos muchos años, hay otros que están viniendo ahora, y dices, esto es un riñón, esto es un hígado, esto es un intestino, ¿no? Y ahora, aquellas formas de Chapapote que veíamos, que eran cristales, te das cuenta que los cristales, cuando les das una información, generan una forma. Dices, qué bueno. Es decir, que una resonancia de un órgano que está mal, tiene una información. Entonces, a través de los cristales de la sangre, te aparece una imagen impresionante del órgano afectado. Yo soy un atauro, ven para creer, y yo, oye, qué interesante esto, ¿cuándo me iréis a España? Pues vinieron en septiembre, de hecho, les presenté en Pamias, en el sitio de Telonera, y a los hijos, a los hijos que, bueno, intentan ahora, como quedan un poco, pues todo, ese conocimiento del padre, y fue tan interesante, tan interesante, que yo decía, Dios, 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 que ahora, claro, ves la sangre, y es que ahora, si antes la veía así, pues ahora os lo podéis imaginar, o sea, de pronto, ves ahí, dices, madre mía, ves las cicatrices, ves si a esa persona la han violado, ves si a esa persona ha tenido un problema en el riñón, si tiene un problema en el intestino, si es emocional, si es físico, es que es increíble, si hay emociones enquistadas, si hay, o sea, es que es tan, es tan impresionante, es alucinante, si es el recto, y dices, bueno, esta parte, es el recto, hay gente que tiene una porción de intestino, hay gente que tiene todo el intestino y ves un intestino enorme, que son cristales, con una información, sabemos la geometría sagrada y sabemos que la geometría sagrada contiene información, pero es que la geometría sagrada está dentro de nosotros, es que no tenemos ni idea todavía de nada, es que no tenemos ni idea, y vamos de sobraos todos aquí, y digo, no, no, espérate, y esto falta mucho todavía, espérate, que el cuerpo es la leche, por ejemplo, esto, así, vale, vale, ah, vale, gracias, 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 me estoy sorprendido, gracias, gracias, por ejemplo, esto, esto de aquí, cuando ves algo así, bueno, este individuo tenía los intestinos tremendos, ¿no? pues aparecía esta forma, esto es sangre, esto es sangre, y en la sangre hay una información que genera unas formas, por ejemplo, esto es una forma de intestino, ¿vale? Ah, no es la misma, sí, ah, ya sé de quién es, bueno, pues esta persona, por ejemplo, tenía los intestinos fatal, de hecho, cuando yo dije, oye, me está diciendo tu cuerpo, que tu problema principal está en los intestinos, a los intestinos, pues yo voy bien al baño, no sé, no sé cuánto, bueno, bueno, si supierais lo que sacamos de allí, de los intestinos, Ana, mi compañera, empezó a hacerle curas de colon, y salieron metros y metros del rock world, ¿lo conocéis? No, no, bueno, es una especie de gusano que habita en nuestros intestinos, es un bicho, no se sabe, porque es un 2% del trigo, más un 98% del mosquil, no, un 2% del mosquito del trigo, más el 98% del trigo, es una cosa larga, larga, que mis pacientes me han traído mil veces encima de mi mesa, así con un plástico, me han dicho, Lidia, mira lo que he sacado, un metro, medio metro, pero claro, hay gente que ha llegado a sacar cinco, seis metros, y sale entero, o sea, por el culito, así, o sea, pero impresionante, impresionante, los hemos llevado a analizar, que no, no, esto debe ser, pues eso, mucosa de los intestinos, que no es mucosa, que no, que yo he visto como la gente con un ayuno, salían esas mucosas vacías, y después cuando empezaban a comer, salían cosas de lo que empezaban a comer dentro, he visto metros de personas que no saben lo que les pasa, que tienen confusión, que tienen dolor, que no saben que están con dolores de cabeza, con dolor de cuerpo, con confundidos, no pueden leer, no se concentran, no saben mentalmente, es impresionante, es impresionante que eso esté ahí, que eso esté ahí, que nadie sepa qué es, y luego, pues, por ejemplo, este individuo, una de las cosas que se actuó, eran verdaderos aliens, pero ¿cómo está? Si yo voy a la boca cada día, ¿de dónde sale eso? Porque claro, los intestinos pensamos que son así, y así, y así, no son así, 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 los intestinos se caen, o sea, la mayoría de intestinos, hay algunos, que de pronto hacen, se estrechan, se ensanchan, caen, vuelven a levantarse, hay otro codo, aparte de los dos codos principales, donde se acumulan los gases, arriba, abajo, es impresionante, y muchas veces, hay nidos, y nidos, de información, vamos a decirlo así, ahí dentro, es espectacular, de verdad, tenemos fotografías, que esto es para que vieron, un polterés, y esta suerte, más o menos, increíbles, ¿no? O sea, que tenemos, cuando nosotros nos sentimos bien, tenemos que mirar, sobre todo, lo primero, los intestinos, y nosotros aquí, fijaos, antes, yo siempre enviaba, antiguamente, hace muchos años, a una mujer, que era alemana, a que hiciera las hidroterapias de córno, ¿no? Pero ella se fue, al final de muchos años, se fue a Alemania, se volvió con su madre, y yo le dije, bueno, un día lo hago, después de año y medio, digo, hombre, ¿cómo estás? Oye, te he hecho falta, tal y cual, estaba ahí, formando un poco ahora, pues en ese momento, a mi compañera, y me dice, Lidia, es muy fuerte, ¿eh? Dice, ¿sabes? Desde que venimos aquí, desde que he venido aquí, veo familias enteras, les hago hidroterapia de colon, pero son personas que están sanas. Dice, en España todo eran enfermos, o sea, no se practica la medicina preventiva, no se practica todavía ni la mitad de lo que se debería de practicar, es a pasar la ITV, una vez al año, pasar la ITV, dos veces, los que no quieren pasar la ITV, que hacen que empecéis a depurar vuestros organismos, hay plantas, hay historias, nosotros hemos creado cosas, porque queremos mejorar las que teníamos, pero hay muchas cosas, la tierra nos da muchas plantas, yo incluso le digo a la gente que, de diferentes lugares, a veces cuando hablo gente de Perú, le digo, oye, vete a una dietética de tu lugar, y pídeles, ¿qué tienen para despacitar? Pues luego me dicen unos nombres tremendos, digo, ay, pero enséñame esa planta, qué interesante, sí, porque ha dicho que estos son para los lombrices de no sé qué, de no sé cuándo, muy interesante, muy interesante, el tema. Entonces, ¿qué pasa? Ah, otra cosa, cuando empecéis a despacitar, rotar, rotación, ¿qué es rotar? Es cambiar constantemente de plantas o de remedio, eso es otra, eso es otra estrategia militar, ¿por qué? Porque cuando ellos ya se acostumbran, cada 15 días hay que rotar, eso lo dije, lo comenté ayer, y vuelvo a comentarlo hoy, es muy importante eso, porque si no, os van a burlar, esto es como, ah, bueno, ya vienen por tierra, pues bueno, los próximos, un ataque aéreo, y los otros por mal, es importante reducir las cargas, primero, antes de negociar con ellos, pero primero, si se están comiendo, o sea, hay que hacerlo, o sea, que veis estas estructuras, o estas formas, increíbles, increíbles, bueno, cicatrices, temas, por ejemplo, vi a una chica, una forma, y le dije, oye, ¿has tenido algún problema sexual? Ya ves, tú la acabas de conocer, y me dice, oye, ¿y tú, un problema sexual? Y le digo, sí, tú has tenido un problema con la sociedad gorda, se pone roja, y me dice, pues la verdad es que, sí, me violaban, me violaban desde niña, o sea, me violaron, pero esto no lo sabe nadie, y le digo, oye, pero sangre, sí, impresionante, impresionante, salía la forma totalmente de la vagina, en cristal, y atravesada por una forma fálica, pero no salía esa forma, salía todo el rato, era como una paranoia, digo, esto es, no sé, esto es increíble, o sea, que la sangre, es como que, todo lo que prioriza, a través del agua, ya sabéis, el agua, que contiene información, ¿sí o no? Lo sabemos, más a lo menos de compañía, pues ese agua, con una información, genera unos cristales, de información, es que es muy interesante, y eso está pasando, y cada vez vamos a más, entonces hay que tener, entender que con esa información, se están liberando memorias, están haciendo, pues esa mujer, era como, sacar la oscuridad a la luz, ¿no? Que es muy importante, que solo lo vivía ella, lo tragaba ella, bueno, ya me hace así, por cierto, ¿hay alguna pregunta? Y bueno, aquí estaría yo, podríamos estar hasta la noche, y todo, porque hay muchas cosas, Y si hemos mezclado la muela, con la sangre, con los parásitos, Gracias. Felicidades, has estado bien, gracias. Quería preguntarte, por el coartel pílorico, el clásico, ¿no? Porque en familia lo tenemos, en conjunto. Es que viene la gente, dos en dos, ya. Es un problema, porque hemos intentado, varias cosas, ¿concesado efectivo? A ver, yo utilizo, bueno, también estrategia militar, así de, en plan, el citrobiótic, la plata coloidal, a 3.000 ppm, les doy una microbiota, que es, elicobacter de, de Quisalud, por ejemplo, y les doy un, un rápido de plantas, que me hace un señor de Cádiz, que es muy interesante, es un concentrado, y con todo esto, mucha gente, ya remite, ¿no? Porque mucha gente, se va, dice, o sea, no sé, se han hecho una tanda de antibióticos, otra tanda de antibióticos, otra tanda de antibióticos, y están fatal, porque ya tienen problemas, que tienen hongos, en la piel, que se les están comiendo todo, porque han bajado todo el sistema inmune tanto, es muy fuerte, pero sí, por ahí, ir rotar, entre el citrobiótic, la plata, el cobre, y luego regenerar el estómago, con jugo de patata, 21 días, hacéis licuado de patata, la tritura, la tritura, patata cruda, patata cruda, ¿eh? ¿Pero mal? O sea, no se pela, vale, ¿de acuerdo? Se lava, se sacan los ojos a la patata, y se la tritura, y ahí te la tragas, 21 días en ayuno, pero eso es muy bueno, porque regenera las paredes del estómago, pero cosa fina, ¿Ahora haciendo deporte? ¿Ahora haciendo deporte? ¿El ayuno o una haciendo deporte? Sí. Ah, ¿el ayuno? Si tomas caldos, adelante. Hay gente que ha ido, yo qué sé, hasta jugadores de fútbol, que me aficioné yo a ver el fútbol, solo por verlos correr en ayunas, que digo, ay madre, como si tienen regador. ¿Puedes decir que es de 21 días, pero con la patata, y con caldos, por ejemplo, en la patata? Sí, podrías hacerlo, pero es mejor hacer el ayuno, y luego podéis hacer la patata. O las personas que tengan una acidosis brutal, entonces tomad la patata, y luego no hacéis el... Perdón, hacéis la patata, calmáis el estómago, y luego podéis hacer ayuno. ¿Pero la patata son 21 días? 21 días. ¿Y solo tomando? Por la mañana, solamente por la mañana. Entonces luego comer bien, porque no es normal. Vale. ¿Has hablado mucho de ayunos? ¿Ayunos intermitentes también? Sí, es que los ayunos intermitentes, para mí, como yo siempre he comido cada 24 horas, de lunes a viernes, pues creo que esto es como una moda, ¿no? De algo que se ha obviado, es como todo lo más clásico de la naturopatía, ahora son modas, ¿no? Ahora bañarte no sé qué, hacerte no sé cuánto, o sea, son como modas, en verdad, ¿no? Para mí un ayuno es un ayuno, un ayuno es dejar de comer días, ¿para qué? que se regenere el hígado, ¿no? Y luego, pues, que comemos menos, a mí me beneficia comer menos, porque estoy más lúcida, todo el tiempo con mis pacientes, y estoy mejor, más tranquila, mi mente, y está perfecta, ¿no? Cuando le das de comer, pues ya no estoy, o sea, es que llego a las seis de la tarde, abriendo la boca un par, no, es que no puedo escucharlos ya, estoy, va a aquí, entonces no se puede. Y hace rápido, ¿dónde te podemos encontrar? Aquí. Bueno, si tienes un funcionario, en la calle Casanova, Casanova, entre, en Valencia, Casanova, entre Valencia y Araporto. Ay, muchas gracias. sí. ¿Y allí no te lo pueden comprar? Sí, sí, si voleu, sí, vamos a la puerta, porque así, a la pobre chica.